Asuntos entrados, vamos a leer ya entonces. Bueno, cómo no. Asuntos entrados. Nota recibida de la comunidad indígena Bajada Huazú, del distrito de general Francisco Caballero Álvarez, del departamento de Canindeyú, por la cual solicitan mediación ante el INDI para comisionamiento de funcionarios para ir a la verificación de nombramiento de nuevos líderes electos en asamblea. Firman Timoteo Ortega, Jacinto Recalde, Claudia Benítez y Milton Martínez. Esto nada más tenemos un asunto entrado, señor senador. Y en el primer orden del día sí ya tenemos nuestro tema emblemático de cada propiedad. Vamos a tomar nota y vamos a remitir el pedido al instituto al INDI. Muy bien. Esta nota ha presentado por nuestros hermanos en esa parte del país. Muy bien. Vamos a esperar más un poquito para tratar el punto uno que es... El Ka'apotí. Ka'apotí. Orden del día. Primer punto, informe sobre situación actual del expediente judicial de la comunidad indígena Abawaraní Ka'apotí, situada en la localidad de Itacurú, departamento de Alto Paraná. Señor senador, le pregunto. Hay algunos videos que se habían enviado del atropellos a Ka'apotí. Si usted quiere eso, se puede también socializar. Tenemos todo eso. Y ahora lo que necesitamos es escucharle a Marta. ¿Qué problema tiene Marta? Aquí está, que se conecta y por lo visto que es el audio. Y vamos a escucharle a la doctora... Edita. O al doctor Álvarez. Sí, sí, cómo no. Y está la gente del INDI. Todavía no lo veo a nuestro doctor. Vamos a dejar grabado esto y vamos a pasarle in extenso al presidente del INDI. Lo que nos diga el doctor Álvarez y la doctora Edita. Cómo no. Acá llegó el senador Lanzoni también ya. Buenos días, senador. Saludos, senador Lanzoni. Buenos días, presidente. Buenos días a todo el equipo. Buenos días. Doctora Edita, doctor Álvarez. Sí, buenos días para todos. Efectivamente, señor senador. Voy a referirme a lo que tenemos dentro del proceso de juicio de desalojo En fecha 5 de mayo la jueza de Itaquerí se había expedido sobre un planteamiento nuestro donde nosotros habíamos solicitado la suspensión de la ejecución de la resolución emanada de ese jugado que hace relación al desalojo. de los miembros de la comunidad Caja Porcú. En la zona de eso la jueza de Itaquerí se había expedido en fecha 5 de mayo en la cual establece o resuelve que se haga efectivo esa ejecución de la resolución de fecha 4 de febrero en la cual establecía que se tenía que hacer efectivamente el juicio de desalojo. Y eso es motivo de la inacción vamos a decir prácticamente del INDI porque justamente en esta resolución dispone de que los juicios de adición autónoma en unidad y de reivindicación de inmuebles llevada a cabo ante el juzgado del tercer turno Secretaría 46 de la ciudad de Asunción en la cual establece estos procesos planteados por el INDI entonces sin embargo la jueza manifiesta en la resolución de que ella ninguna resolución ninguna comunicación ha recibido de parte de ese juzgado y eso hace de que el INDI prácticamente no está haciendo nada en ese sentido para que se pueda dar término prácticamente a este juicio de desalojo porque eso esas acciones si es que se llevaban bien en forma en tiempo anularía prácticamente ese juicio de desalojo que está pretendiendo Liz Carolina Alfonso en contra de la comunidad indígena y el senador Gracias doctor Álvarez Muchas gracias Ya está la señora Marta con audio Burubisha Marta Habilita tu micrófono Marta Está en una consulta doctor Álvarez Si lo escucho señor Esos documentos se tramitaron aquí en Asunción por el INDI Efectivamente Y sobre los documentos de reivindicación de título puede ser Sí reivindicación de ley mueble y acción autónoma de nubilidad que hace en relación a que se pueda parar el juicio de San Loco señor senador según tengo entendido eso se tramitó acá en en un juzgado acá de Sí en el juzgado yo yo hablé con el doctor yo hablé con el doctor Basilio y le dije que esos documentos tendrían que ir a Itaca o informar por lo menos a la jueza o en todo caso hacer una acumulación de expediente en el juzgado aquí de Asunción para detener ese desalojo qué opinión tenés mi querido doctor Álvarez Sí efectivamente señor senador esto se ha tramitado antes del juzgado del vigésimo tercer turno Secretaría cuarenta y seis de la ciudad de Asunción y esto si es que se había planteado ahí en ese juzgado la gente del INDI tenía que haber traído un oficio comunicando al juzgado de manera que se pueda remitir estos expedientes allá como habían solicitado pero tales cosas no se ha realizado nosotros hayamos solicitado a título personal presentando solamente una copia de que se está tramitando eso pero eso no es suficiente porque nosotros nos formamos parte de la acción autónoma de nulidad y de reivindicación de inmuebles que el INDI está llevando a cabo por el juzgado de Asunción señor senador muchas gracias doctor Marta doctor Álvarez la ñan de cuatía de la ñan de cuatía la ñan de cuatía ella es hacha y pucuma han ahora tranquilo y todo el diario y me amenaza por golpe a la doctora álvarez y en la o falta la indio que vea ya la comunidad favor que por favor con título provecho la indero bajo o medio rebe orero y apura a o falta o mínimo en varete deja ahora con la un paseo para la indi la hora de favor de que pongan a esa ya solucionar para el cuaco problema porque ya hay que tener poco documentos anda me captó y con la peza aridoñemos en lleno porque la cuando autuguay no como autoridad ya la indio de favor de la así antes de la ya pe o promueve se llegue y pe la desalojo oja e que no a mi haya pello oja ya pello comana ella moja o pa maja no hice la pleito en la escuela y trabajo en la escuela y otras comunidades a otros hermanos indígenas por falta de que la india trabajó como a la mitad de la trabajo no responde y la sobre documentos a veces otra cosa señor senador y lea de jenny pijara jacá pete y cuatía culina y cua yo no sepa y cua indígena me escurí que te y reclamó ayer y cató a no hay señas solucionar porque coa belalí carolina no es coja nunca ni un día no una noche no yo vota la joven de seguridad privada armado para colores escuelita en mi estereí o insubila a él la uniembujo gaja viaje a pepe con seguridad privada ante la veña armado todo el día o corre y pues ya opea la profesora la mitad fuera de vellando jose veima a la escuela ve porque ore monge sulle o no y abajo peligro y cató usa puantó boca puja o comitar antes porque con boca puja uan bajista y a veces paloma irán deje y pero un día cocción ahora mundo y que jamás es por la persona por y pues para jacá pula cuatía de cua yo o de pared leema la monja por el reclamo ¿Cómo haces? 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 hubo trescientos sesenta y cuatro hectáreas muy indelados y nada ya hicieron la que no esté allá entonces ahí te envías a a Marta a a a a a Caray Juez Fuera Caray Fiscal Actuario que la Constitución Nacional la ley 904 barra 81 y la ley 89 barra la ley 49 barra 43 creo que barra 89 y los acuerdos internacionales firmados por nuestro país ustedes no ni permiten de ninguna manera la desalojo de una comunidad y claro no hay ninguna posibilidad de que algún juez o un fiscal dicte un oficio en ese centro pero ya ya por o ya por 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 la hora de reclamar de en el jurado en juiciamiento de magistrado o representante allá y catú hawai se allá rixe y mimba es para la enviar por fuera a jueces fiscales y actuar comunidad indígena o recibió orden de desalojo no está permitido eso por la ley ni por los convenios internacionales para ir por por reclamo de ella porque peisa y catú y de ya visualiza ambas e para la pende pia cuida ya o 12 de octubre pasado o pepe muñe peru pemo o pemo atati temi a poca hua lleva resistencia social y pacífica por una vida digna peán y bien trabajo hecho a tranquilidad trombos a zapaiteta índibes a presidente del congreso a presidente del jurado en juiciamiento magistrado con negrabación de ella una cosa no agra a ambos yo se ve la señal la rueda oa la temía pose allá poa pues durante la oña que la anamaría alguien la la presidenta de presentada a nombre de la comunidad cada pote pedido para electrificación a oinbaite se ha presentado documento todos los requisitos acuera oye uracela ande be apresenta pasiva del este a be a o o o o o la proyectista acuera o y que la or comunidad o medit págico ahí o medit págico ahí la señor senador señor senador o si está el senador está el senador y también está el senador la lanzoni síganos más señora Marta por favor gracias ppc reclamó muy mía voy a ponerla señ ari la ande guau curio ya pobre vela arquitecta acuera ya o medit para la comunidad como y capa ahora la poste completo lo muy mal arreglo allá pp se ha agar es por la foto mi aprueba completo la contra de seguridad de carolina que acuera o ñe la ande guacuera y ñero cuera ande guaja o muñe es y por lo menos la esa se haré con la foto o muñe la moñe en y así es que l y carolina o y y y la electrificación o y y y y mina o o verifica llegue la comunidad que se ve o cañín bajala ese expediente o prueba la expediente o que más agua la sistema o en la proyecto o para agua y o y ejecuta la ingeniera paola y o cañín bajala los documentos esa de con la expediente número completo o cañín la sistema pesiento que o proba o cañín o peal así reclamo a ve porque no te la luna porque 200 metros 20 o la línea de and deja por el respetado y no no y pues hace la no y transformador fuera y la luz pero lo importa dignamente a ve y poñe mejor la luna la comunidad pe poñe o poñe poñe pe la se reclamo ve la amos asa pm señor senado que to se o ayuda pe punto porque no poñe todo por virtual escuelero fuera coñe ne porque por pasa de la pandemia o eso pende pa la clase o virtual pa y la o ya por la trabajo electrificación y cargar o ya poñe celular o cargas o cargas a o poñe el estudio es el reclamo pero pero poñe aprobado pa it la hora todos los documentos antes se presenta pa hoja de para lo mo caña y co la bot ave ya hay poñe a esa señora de a esta gente Bueno, tranquilo. Bueno. Entonces, señora Daisy. Sí. Con esto podemos dar por... ¿No está la gente del INDI todavía? No, no está la gente del INDI. Pero sí está el señor... Ay, perdón, del Ministerio del Interior, el señor Hugo Samaniego, que lo habíamos invitado justamente por estos avasallamientos que están ocurriendo en la comunidad de Caapotil. No sé si usted quiere preguntarle algo. Doctor Hugo Samaniego, si querés decir algo sobre... Él tiene conocimiento de esto y... Sí, buenos días. Gracias, doctor, por tu presencia. No, por favor, gracias por... Lo importante es seguir trabajando. Y gracias a usted, sí que, senador, por preocuparse por la gente, nuestros conciudadanos más necesitados. Y la verdad que nos escuché un poco bien. Yo lo que quiero preguntarle para la situación de la policía, si no hay amedrentamiento, si no hay ningún hecho que... Le vamos a pasar unos audios y unos... Unos vídeos, mi apreciado Samaniego, que nos envió la... La burubicia Marta, para que vos analices. Vámonos, señor, sin problema. Eso te va a mandar. Voy a esperar. Así que te agradezco... Por favor, a la hora. El punto dos, señora Deysi. Sí, cómo no, senador. El punto dos. Situación sobre la regularización de tierras de la comunidad indígena Takuapumiri, asentada en la ciudad de Villeta, departamento central. Y ya están presentes los líderes de la... Me dicen las compañeras de la comunidad Takuapumiri. ¿Y la gente que tenía que venir de Hacienda? Y no están, senador. No están. Y está el representante de calle Escuela, que trabaja muy de cerca con la comunidad Takuapumiri. ¿Pero tuvimos algún retorno del Ministerio de Hacienda? No. ¿A quién le llegó la invitación? ¿A quién le llegó la invitación? Señora, licenciada Jenny, la invitación le llegó a... A veces que no me escucha... Yo le voy a averiguar bien, senador. Esta semana estuve pues internada y no estaba... Todos sabemos ya el problema de Takuapumiri porque... Es un problema de larga data. Sí, realmente. Pero acá está Claudio Rolón. ¿Quién podría explicar bien la situación actual, creo yo? Verá si es que él pudiera ver. ¿Están los líderes de Takuapumiri? ¿Quién está? Ariel Villalba. Estaba hace rato. Él es el que está en mi... Ah, en tu teléfono. Sí. Está en el teléfono de la licenciada Estela Matuna. Así que, senador, si es que... Vamos a escuchar a Ariel y después le vamos a escuchar a Claudio. Muy bien, gracias. Y después vamos a averiguar por qué no vino la gente de Hacienda. Y para el otro lunes le vamos a invitar otra vez. Y vamos a poner otra vez en el orden del día el asunto de Takuapumiri. Muy bien, señor. Gracias, señor. Escuchamos a Francisco. Estela, ¿sí le podés decir que hable? Él es Ariel. Ariel, muy bien. Ariel Villalba. Y si podés, por favor, que se ya puede hablar. Ariel y que a todos... Buen día, compañero, compañero. La situación es que tenemos en el tema de documentos. También es que de personalidad jurídica. Y en el tema de la gente, no sé si no es cierto, pero... No sé si no es cierto, pero ya puede hablar de la película y también se puede hablar de la película. Ah... Y no es que la gente, no sé si no se puede hablar de la escuela. Y también es que la gente, no sé si no es la escuela. Y no es que la gente, pero imagina ahora ahora la de la ciudad por este no imaginado porque este documento de la la aseguración de tierra los compañeros La aseguración de tierra no hay que hacer amor se habla de la compañero para ver que a tuja no hay que a fuera de y pues ya por el día trabajo y está tu miedo a y se te apremen que tu para el compañero Francisco Montiel y ya ve ese segundo Sí, buen día, compañera, compañero, pero lo importante es que es compañero del líder de Ina, ahora en buscar la rocoteña. Aseguramiento despierta, ahora en la rocoteña. Aseguramiento despierta, ahora en la rocoteña. Cuando la situación era que no pertenece a la rocoteña del presidente del INDI, tengo la trabajo de la compañía de la comunidad. Aseguramiento despierta, ahora en la rocoteña, ahora en la rocoteña. Aseguramiento despierta, ahora en la rocoteña. Y ahí está en la coja de compañero, que viene hasta meses, para la ministerio de educación de la personería jurídica, fuera no firman este. La presidenta, de velar, no estas son, ahora en el que están barricas. Ahora en la rocoteña, ahora en la rocoteña. Aseguramiento despierta, como la frontera, en la rocoteña. La comunidad y el club de la secorteña está abajo. Oye, ya fue, ¿no? Oye, ya fue, no te tengo, ¿no? Porque... Ya estamos, pues, parado ahí, y, por, pues, trabajo, pues, ya y, por, pues, me... y, o sea, que, se ha estado, pues, ahí, para todos lados, tengo un cuento, pues, y, y, por, pues, y, por, pues, entonces, luego, entonces me bibliotecas, después voy a... y después vamos, pero, porque luego... эконом know hace pero yo participé para paig, yo también tuve bastante, yo lo había que hacer con todos los días, pero yo sé qué es logramos de los campesinos, hay sabores indígenas, hay 4% de millones, pero lo mejor es el trabajo completo. Ahora, yo me lo he hecho y ahí la, porque ya ponemos los documentos que era asegurado de los 14 de acá. Pero ahora, 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 yo quiero ver, te harán los coches, bien, las personas, o sea, indígenas. Pero siempre, después de mi parte, no voy a decir, por favor, yo 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 voy a decir, por favor. Por favor, yo voy a decir, 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 por favor, yo voy a decir la serie de documentos y documentos, porque a ver, está bien, y en día a ver lo repartió. A ver, por ejemplo, yo le dije a cosas de esa artesanía. A ver, a ver, a ver el presidente de India. Se va a dar cuenta de que el gobierno de las personas no se han perdido a sus familias, porque yo tengo que hablar con el mundo. Porque el gobierno de las personas no se han perdido ni siquiera, ni siquiera, ni la familia. de la comunidad y y y y y y y que la toca y no, a la cabrera y los cogen de la escuela. Estoy doy de Indy de frente con mi, cualquier ayuda, a mí me llaman, ores pasta que no, ores, ya, ores. No me llaman, ores, ya, ores, ya. Ores, estamba, sufrimiento, hasta que viví. Con asistir. Así que la gente ahí la vamos a estar y tenerme cualquier día. y 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 ref'mando todo lo que dijeron ya los líderes que es lo que cuenta la gente tiene problemas de acceso a alimentos ahora justamente ya no pueden ingresar al río, ni siquiera para pescar ya no pueden hay una empresa arenera que está sacando arena y ya directamente no le dejan entrar al río no le dejan pasar a la costa ni siquiera para pescar y el tema de la falta de título de la tierra también hace que no puedan acceder a otros derechos como por ejemplo la escuela ellos no pueden acceder a docentes que sean de su propio pueblo y que puedan ser elegidos allí en la comunidad, no se puede fundar una escuela allí porque no tienen título de propiedad entonces dependen de otra comunidad tampoco pueden construir viviendas, dos empresas el año pasado ya empresas privadas les ofrecieron construir viviendas y no pueden construir porque no tienen título y la misma gobernación también ya les ofreció la construcción de centros comunitarios con cocina, baños para trabajar con los niños justamente y tampoco pueden porque no existe el título de propiedad ahora entonces es demasiado grave la situación la gente prácticamente se le prohíbe trabajar en la calle o estar pideando en la calle pero tampoco las instituciones le ofrecen otra oportunidad y ellos hace muchísimos años o sea nueve años ya vienen batallando allí para que se les pueda asegurar su tierra entonces prácticamente se les está sometiendo a una situación así degradante no pueden ellos tienen muchas ganas de salir adelante pero las instituciones no están a la altura de las circunstancias entonces es demasiado importante que se les pueda brindar esa oportunidad eso nomás senador gracias gracias por la palabra gracias Claudio gracias Claudio no hay alguien del Ministerio de Desarrollo senador pero llegó acá nuestro querido doctor Basilio Franco así que ya está acá presente apreciado doctor Basilio sobre el tema de cada poste si algo si no podés decir sobre muy buenos días senador como estás buen día buen día los hermanos si efectivamente con respecto a a nuestros nuestros juicios civiles que tenemos en el tema de Capot efectivamente la semana pasada estuvimos por allí un abogado de acá de la institución conjuntamente con el con el con la jueza de Paz de Itacru estaban realizando una comisión encargada acá del jugado de origen justamente esta mañana nosotros ya agregamos el informe del jugado de Paz al jugado originario que es el jugado a primera instancia acá de Asunción con respecto a la reivindicación de inmuebles que habíamos presentado en contra de de varias personas y estábamos ahí pidiendo una vez más eh eh un oficio comisivo eh nuevamente al al dicho jugado de Paz para comisio para notificar la promoción de la demanda ya hicimos toda la toda la parte previa y estamos avanzando ahora ese es con respecto a nuestro juicio de reivindicación nuestro juicio de mensura que tenemos ya desde el año pasado eh la semana pasada también presentamos un escrito nosotros de la institución pidiendo que que de una vez por todas el juez de la causa eh ordene la persecución de los trabajos de mensura que se había suspendido por por algunas incidencias que habían presentado los linderos de nuestra propiedad la semana pasada también yo le había informado al señor Ramón Benítez de esa situación en particular eh estamos ahí encima después tenemos el otro juicio que es la acción autónoma que estábamos hablando en estos días también hace cuestión de de veinte minutos enviamos un escrito vía electrónica también al juzgado de la causa pidiendo una vez más que reiterando la medida cautelar que habíamos solicitado que era la medida cautelar que solicitamos pedimos que esa ese juicio de Miss Carolina Alfonso contra contra nuestra comunidad que ese ese juicio principal sea traído acá acá en Asunción así también pedimos de que de que como te voy a decir el el mandamiento de desalojo que tiene el oficial de justicia que se devuelva al juzgado que es lo que corresponde a diez ahora reiteramos hace veinte minutos senador enviamos vía electrónica esos pedidos que están ya en que ahora en los autos en los en el expediente que estamos controlando controlando constantemente dicho juicio y son los tres que estamos manejando con respecto a cada poco eso es lo que puede informar gracias doctor muchas gracias de nada señor claudio muchas gracias y vamos a seguir insistiendo que quiero una palabra sobre esta cuadra adelante adelante padre justamente aprovechando presencia del asesor jurídico del INDI porque hace mucho ya están detrás de su persona jurídica como le dijeron los líderes incluso como con api llevamos la persona del INDI para que haya informe que comience estas gestiones y parece que se trancó dentro del mismo INDI no están pasando a MEC que después MEC tiene que pasar la presidencia para empezar todas las gestiones de traspaso del ministerio de desarrollo social a la comunidad entonces no hay que esperar tanto tiempo con estas gestiones si es posible firmar un documento y pasar a otra instancia que sigue avanzando porque como mencionó Claudio Rolón muchas veces por estas cosas demasiado sufren los indígenas porque no hay título no se puede yo no sé hasta qué punto por ejemplo no se puede construir escuela y enseñar los chicos porque esto es el derecho de todos los niños y también niños indígenas tener educación no importa estén donde estén pero para no tener problemas entre comillas burocráticos vale la pena simplemente un poquito acelerar estas cosas no podemos justificarnos que tenemos pandemia que mucha gente no puede ir a la oficina porque otro es mucho muchas gracias y también quiero reiterar por favor invitar otra vez gente de de fiscalía porque se dieron un caso primer caso del KAPOT otra vez unas intervenciones poquito no tan legales entonces que también sea consciente fiscalía cuando está actuando bueno a los otros muchas gracias como no padre como no padre vamos a tomar y vamos a invitarle para el próximo lunes a la gente de la fiscalía y yo quiero decir algo en cuanto a la construcción o no de de la escuela voy a poner la escuela o la casa la propiedad donde está TACPA PUMININICO es del Estado del Estado y entonces el Estado no puede construir escuelas en su en su propiedad o el Estado no puede construir casas en su propiedad o la gobernación no puede construir un tingladito en la propiedad del Estado del Estado el Ministerio de Desarrollo es esa propiedad entonces todo es una y la la ley dice que la ley dice que la personería jurídica debe ser otorgada en 30 días 30 días y vamos a hablarle al presidente de la república si hace falta como la vez pasada le hablamos sobre el tema de sauce vamos a hablar pero vamos a dejar en manos si es que no salió todavía del INI vamos a pedirle a nuestro querido amigo don Basilio el doctor Basilio si podríamos remitir ese documento de de las personerías jurídicas al ministerio de educación y ciencia creo que ahora para que podamos tramitar en la presidencia de la república si te parece doctor Basilio señor está muy bien senador voy a tomar los apuntes y voy a solicitar los informes y lo que se tiene que enviar vamos a remitir lo último que yo tengo entendido es que esa comunidad que está en Villeta nosotros ya habíamos enviado creo que ya está en el ministerio de educación pero voy a corroborar todos los otros que faltan y vamos a proceder de esa forma señor gracias doctor Basilio de nada señor perdón señor senador también la gente del INDER entró acá aunque tengamos que retroceder un poco y si se le puede preguntar sobre el informe de adjudicación a la señora Liz Carolina que justito están ahora y si podríamos ya aprovechar que el INDER está aunque nos vamos otra vez un poquitito al primer punto sería un momento como no entonces si es que la si esto sería una desorganización pero buena a lo que queremos lograr exactamente y como no quiero dejar pasar y usted tampoco entonces la gente del INDER si podría entonces informar sobre la adjudicación es una pregunta que hizo la Murubisha Marta si claro y justamente como es que el INDER adjudica siete hectáreas a una a una persona que no es como le dicen una persona que no que no puede no es sujeto de la reforma agraria eso si el INDI pudiera contestar por favor el INDER también señora Miriam buenos días sería el INDER verdad no el INDI como dice el INDER señor senador el INDER Carlos Cristaldo es el que está del INDER adelante señor Carlos Cristaldo buenos días hola buenos días si buenos días adelante los senadores y todos lo escuchamos hola si lo escuchamos adelante lo escuchamos señor Cristaldo lo escuchamos muy bien hola si buenos días eh Carlos Cristaldo del INDER este sale un poco mal la comunicación no entendí la pregunta hola si si yo le le repite el INDER como el INDER le puede adjudicar o el a la señora Liz Carolina o sea informar sobre esa adjudicación a la señora Liz Carolina o sea como el INDER puede hacer eso eso había preguntado también la señora la líder la señora Marta o sea como como es posible esto esa era la pregunta de la señora bueno eh para redondear más o menos eh la comunidad indígena cuando yo fui al terreno encontramos 1300 hectáreas eh recorrimos todo con la lideresa con los líderes tanto Ramón como ya Marta y al venir Asunción empezamos a buscar los datos en Catastro Nacional en Hora Pública y en los registros públicos y encontramos 12 padrones superpuestos eh para comenzar eh nosotros muchos títulos no podemos inscribir en el Catastro Nacional porque nos cuestionan porque entramos eh cinco o diez metros y en este caso por ejemplo entraron eh casi 1200 hectáreas y Catastro Nacional no pudo divisar también eso o sea que eh acá hay una cuestión eh muy grave y muy difícil porque eh imagínate 1200 hectáreas no pudieron no pudo el Catastro Nacional divisar desde que hay eh problemas porque eh digamos a nosotros nos cuestionan por metros nos cuestionan y acá hay 12 padrones superpuestos eh 10 a la zona de Caguazú y 2 hacia el Alto Parana eh entonces eh no sabía cómo explicar de que en Catastro Nacional ya empieza el origen del problema ahora bien ¿por qué se le dio el título a Liz Carolina un eh asistente fiscal o una fiscal eso la gente de los compañeros de Alto Parana tuvieron que haber corroborado eso y la verdad lo que acá se puede hacer es que el Indy haga una demanda contra el Inder para anular esos títulos eso es lo que cabría la mejor forma de solución es eso está bien está bien muchas gracias muy muy claro mil mil doscientos hectáreas y acá enfrente a Asunción a los Macá le desapareció doscientas veintiún hectáreas una propiedad que fue otorgada por el general Morini en mil novecientos cuarenta y cuatro cuando mi amigo Andrés cacique de los Macá recurre al Inder y le pide también la titulación que le otorgó el Estado de las trescientas treinta y cinco hectáreas el Inder le contesta por un escándalo y le adjudica ciento cuatro hectáreas y y nada más solo eso después estas doscientas veintiún hectáreas son anotadas tituladas inscriptas en el distrito de Villaya y hoy en esa zona hay grandes emprendimientos inmobiliarios de los cuales nuestros hermanos los Macá los Macá que como Macá como pueblo Macá se alistó para defender la integridad territorial del Chaco paraguayo y cuando volvieron perdieron sus tierras a orillas del Pilcomayo y a orillas del Paraguay y el gobierno les entregó estas trescientas treinta y cinco hectáreas de los miles que tenían trescientos treinta y cinco miserables hectáreas o ñiñapi un llevicio de pará 221 a cuando ya se llama ver que cada post tipo ñiñapi 1200 hectáreas y vamos a corregir vamos a corregir con usted con la fuerza con el con la denuncia de la bruja Marta lo mismo de Tacuacumirí que no tienen escuela y la propiedad del estado la propiedad del estado como el estado no va a poder hacer en su propiedad una escuela muchas gracias amigo del inder y que otro punto tenemos señora de sí 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 perdón perdón tercer punto situación de la comunidad indígena ubicada en paso barreto departamento de concepción sobre solicitud de mensura administrativa apagar tu micrófono inder sí cómo es si yo acá acá le voy a apagar su ahí le apague su micrófono sí repito entonces el tercer punto entonces es la situación de la comunidad indígena Paita Butera ubicada en paso barreto departamento de concepción sobre solicitud de mensura administrativa y aquí tenemos la presencia de la lideresa Lucila que está con la licenciada Jenny ahí está Lucila Lucila adelante buen día buen día senadores a se conoce la nube hola 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 La Brasilea o Medija, espérate, ya que va a tocar indipe. A usted, la mujer, no necesita pea, no necesita estereía, no necesita mensura. A usted, no es que a tu amor, ya lo me conté, porque 2.333 hectáreas, a mí mismo, oye peor, oye, 1.500 hectáreas, a mí seguramente, oye peor, a una vez que te ve, la Presidenta de Indio, ombó, o la funcionario de Catója, oye peor, por qué, a lo mejor que la orero, no huele a trabajo con 2.021, oye rure, por índipe, a una vez, la ubicada, a una vez, oye comunica, a una vez, oye, por índipe, a una vez, 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 Gracias. ¿Están? Agüerito, están. Están, ¿se agüerito? Vea. ¿Tú vas? ¿Cuál es la alambrada de la vagina? ¿Eh? ¿Cuál es la alambrada de la vagina? No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Dentro de 15 días ya lo solucionamos, porque las brasileras, pero en ventaja, joven de pata, la hora de madera, necesitan la gente ayudar, y que a tu jamás hay chapeyú, oré de chaco, comunidad. Y las piantes, oré de la hora de necesitar, oré de la fey primero. Habitamos, antes de que hubiera un boteo lesbios tres meses, dos meses, quince días, dos meses, quince días, los boteos los ejemplos a la fey. Habitamos que estos años manifestaban en el mar del 2021, y nos dieron que salgan las palabras de la realidad de la ley, porque primero la cacique la cacique la cacique ma es la cacique es vamos y vamos y vamos 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 la comunidad de Guajatí, la comunidad de Guajatí, el distrito de Pazobarreto. Sin golpear la maestra de Pazobarreto. Sabe hija, la o de ayudar a huere, se opea de la herura, justamente a creer, en la reunión, a ver, a, se o la opea la herura, a ver, me cae tu, a huere, a pechú, a huere, a huere o herura, porque la o de no, eno ventaja, o ni me envasta la o de madera, o ya porque, a si fue con el que no pote, antes veo vender, y para el rollo, la o de comunidad, la o de no, no, porque se opea, a tu, a la o de mojana, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.